Hija, esta hay que poner acá la montaña, mirá. ¿Robo? Mirá, hija. ¿Robo? Mira qué lindo que está acá. Mirá lo que estoy grabando. Mirá lo que estoy grabando. Román tomando mate. ¿Querés azúcar? O adulcorante. ¿Eh? Qué bonito. El chihuahua tomando mate. Yo estoy grabando. Tomá mate. ¡Ay, míralo! Mirá lo que es lindo. ¡Ay, míralo!